This is Latin Squad Aquí se trabaja duro Negro, generoso Elefante Junipi, la pesadilla Yeah Big G The Elephant Guys No podrán amasárselo como lo estamos haciendo Por eso día a día se andan muriendo No hable mierda de nosotros Legally back o te damos unos pocos No podrán amasárselo como lo estamos haciendo Por eso día a día se andan muriendo No hable mierda de nosotros Legally back o te damos unos pocos Te pelaste A los míos le tiraste Te creíste que con esa ibas tú a escaparte Y espero que mi nombre de tu boca no se sabe Te la diste diquegante siendo tú un alicate Y también a Mr. Bemba con esa te cagaste Me ates fuera el ladita y la voy a explotarte Esto es solo una advertencia pa' los que quieran pelarse Con mi combo o conmigo porque somos clase aparte Si tú te pones de bruto la cara voy a rajarte Pero métete esa línea pa' hacer lo que voy a darte Y como dice Randy Gross soy hasta dueño del arte Soy el negro generoso el que el ano a ti te parte Así que Mere gato ella te arranque para otras partes Antes que tu madrecita a ti tenga que enterrarte O que ponga a tu hermano a hacer contigo el remate No podrán jamás hacerlo como lo estamos haciendo Por eso día a día se andan muriendo No hable mierda de nosotros Only can lay back o te damos unos poco What's up player demo y track que sonamos cabrón Picoteando con vapor Yo en los fronteo del matón pero le meto presión Hablan de rifle dispara con el seguro puerto Viste gordo que chorro de hormigas botando de lírica Nosotros tenemos clásicas vitaminas Para las chicas flow de ánico Por eso sigo rompiendo dientes Le molesta a mi piquete Papi también tengo billetes Bájame el fronteo Yo controlo mis bloques Soldados que power este derriten Y tú lo puedes con este power mucho bang bang ¿Dónde está el negro ready para cazar? Ustedes se creen esto es un juego Sigan tirando fuego Que por mi madre yo te campeo Soy un guerrero Respeta a los más violentos del flow Jajaja Cabrón No me hables de Joseo Fui yo que te enseño de eso No me hables de los carros He mandado por el espresso Ni digas que me matas Porque tú no matas nada Dale entren para el husko Pa aplastarlos como lata Dicen que tu rapeas ¿Dónde estás? No he visto nada Se meten para el closet Con el celular Se graban bubarrones Me mandan porquerías de canciones Combinan un par de letras Y ya se escuchan bien cabrones La music no existe Flaquito Eso es un chiste Mencionaste a mi familia Mira lo que convertiste Un elefante con poderes Ronca que tiene mujeres Te busca la más fea Porque así mismo tú eres Machete te produce Con eso mismo te mueres Y hacerlo como yo jamás Ni nunca tú no puedes Tu no puedes la boca Tu eres loco cabrón Nah I don't think so No podrán jamás hacerlo como lo estamos haciendo Por eso día a día se anda muriendo No hable mierda de nosotros Un legally Un legally laid back Oh te damos unos poco Bang bang No podrán jamás hacerlo como lo estamos haciendo Por eso día a día se anda muriendo No hable mierda de nosotros Un legally laid back Oh te damos unos poco Bang bang Jajajaja 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 Te lo dije Mi familia LS baby NYPR BTH Richie Rich We get it The Hulk Hark Studio Mami Date tranquilo Que aquí se trabaja duro hielo